¿Qué es el cine iberoamericano? Los últimos años han sido años muy buenos para el cine iberoamericano. Yo creo que muchísimas películas iberoamericanas han estado compitiendo en los festivales más importantes del mundo y muchísimas otras películas iberoamericanas han tenido mucho éxito comercial. Para mí, sin duda alguna, es un cine interesante y además lo que sobre todo lo hace interesante es que conecta muy bien con la realidad que están retratando. O sea, no sé, estoy viendo ahí justo enfrente, mientras me haces esta entrevista, el póster de Una mujer fantástica, de Sebastián Lelín. Pues yo esta todavía no la he podido ver, pero sí vi su anterior película, Gloria, y me parece una película maravillosa. Y es verdad que es una película iberoamericana, pero podría haber sido de cualquier parte del mundo también, es verdad. Entonces, yo creo que es un cine muy variado, hay cineastas y directores de todo tipo y eso es muy enriquecedor. Cuando se plantean las coproducciones, ha habido un momento en el que se han hecho muchas coproducciones simplemente por conseguir financiación. Y bueno, eso es una fórmula que me parece válida, pero a veces también igual es más interesante que se creen otro tipo de sinergias. Este tipo de experiencias donde se van mezclando gentes de diferentes mundos o no sé cómo decirlo, o sea, de diferentes países, pues yo creo que puede ser enriquecedor también. Porque seguramente que puede haber ahí formas distintas de trabajar, formas distintas de afrontar el trabajo y eso puede ser muy bueno para ambas partes.